¡Suscríbete al canal! Un nuevo video Día sábado, día sábado Frío, pero frío, frío, frío Viento sur a pleno Y acá estamos con el pobre diablo Che, mirá, este distribuidor A platino, lo voy a dejar a platino Porque me parece una whatsapp de guita Gastar en electrónico Con el uso que yo le voy a dar a este auto El uso que yo le voy a dar es poco Muy poco, bueno Y aparte, si anduvo a platino durante cuántos años 60 años ¿Por qué no va a andar otros 30 años más? Mirá, le estuve haciendo ahí una Una reforma al avance ¿Viste? Porque este es un avance de Supuestamente de 2.21 Entonces tuve que Hacer un hueco nuevo ahí al distribuidor Todo con alambre, ¿ves? Bueno ¿Qué más? Compré tapita nueva Porque se me rompió la otra Se ve que el rotor Había quedado muy arriba Me pegué un par de martillazos Ve como lo machuqué ahí Y ya bajó Y ahora gira Livianito, livianito Esto seguramente Muchos de ustedes lo saben O casi todos Diría yo Pero ahí está Punto muerto superior Cilindro 6 en balance Admisión abriendo Escape cerrando Y Acá las válvulas del pistón 1 Están Libres Libres, libres Así que voy a poner el distribuidor Y ahí les muestro Cómo queda Cómo queda En mi opinión En mi opinión Esto para mí Debería arrancar Instantáneamente Al toque rock El pick and rip Tendría que arrancar Bien Porque me parece Que nunca lo puse Mejor a punto Ah Ya que estamos Les comento Les comento Qué Había pasado Por qué golpeaba Qué pasó Por qué golpeaba Tanto Te acordás El ruido que hacía Yo estaba tan triste Un ruido fuerte La bala presión De hacer Yo Toda la vida pensaba Que el rotor Gira en esta dirección Entonces yo ponía Uno Cinco Tres Seis Dos Cuatro Hasta que reflexionando Me di cuenta Que gira en esta dirección Ah Qué cómico Qué cómico Qué cómico El sentido de las agujas Del reloj Es así Uno Cinco Tres Seis Dos Cuatro Entonces Yo no me pregunten Cómo Pero arrancaba Falcon Ustedes vieron Que arrancaba Golpeaba Se sacudía Como loco Pero arrancaba O sea Lo bien Y lo fiel Que son estos motores Que aún con todos los cables Al revés Arrancaba Y qué pasa La cadena de este auto Es carísima La de 187 No se consigue mucho Entonces está un poquito larga Tampoco es que está muy mal La cadena Al arrancar Con todo el encendido Al revés Obviamente hacía Alguna contra explosión Por ahí Golpeaba la cadena En la tapa Esa es la conclusión Que saqué Así que De todo se aprende Sobre todo De los errores A la grande Le puse cuca Vamos a ajustar El negativo De la bobina Le vamos a dar arranque Vamos a ver qué pasa Rabioso el pobre diablo Rabioso el pobre diablo Bueno No quiso subir el aceite Me parece que es porque Está girando medio despacito Y burro No sé si era la batería Estamos en invierno Y la batería es de 75 Pero la usa un 10 Así que probablemente Tengo que venir Cambiarse la batería pronto Así que Vamos a ver si Se arranca Que es para lo que vinieron Ustedes a ver Y la batería ¡No! ¡Gracias! Parece que esta fuera de punto esto A ver... Lo que cosa es contarle el pozo ¡Gracias! Bueno, había un problemita de punto Estaba fuera de punto Se me rompió... Se me había roto la... La punta del eje Trae una chapita la punta del eje Que hace de... Como de... Deja fijo el rotor Se me había roto esa chapita Entonces el rotor tenía juego Y eso también fue lo que me rompió la... La tapa del distribuidor la vez pasada Pero... Ya lo arreglé bien Y bueno, ponerlo a punto no es algo tan sencillo para mí Porque es la primera vez que lo hago Pero ahora me parece que ya le agarré un poquito la mano Lo voy a hacer arrancar un ratito Lo voy a dejar ahí... Regulando... Lo que yo más quiero es que... Esto regule más de... Más de 20 minutos por lo menos Iba no me va a regular más de 20 minutos Porque no me queda nada de nafta Bueno, lamentablemente el burro murió No sé por qué Pero seguramente... Después de tanto darle arranque Murieron los carbones Lamentable Porque yo quería grabar Quería grabar este... Dejarlo revolando un ratito Pero bueno... Como casi siempre las cosas nunca salen como uno quiere Así que tendré que sacar el golpeado burro ese Que lo golpeé bastante Porque... Estaban funcionando los golpes Ahora ya directamente no... No quiere saber más nada Y me parece que hasta acá... Hasta acá quedó el video el día de hoy Ya conecté los relojes Así que en el próximo video les prometo que lo vamos a probar Este... Este... Les mando un abrazo gigante Ya el próximo video... Lo regulamos... Este... Lo dejamos regulando... Por lo menos... 20 minutos Un abrazo enorme Adiós Un abrazo enorme